La bolsa de Santiago comenzó la semana con una leve caída, en una mañana en que destacaba la baja de los títulos de Cap, Falabella y Lan. Las bolsas europeas subían en las primeras operaciones de este lunes, ayudadas por los avances de las acciones de la automotriz alemana Volkswagen. Y el dólar abrió hoy al alza impulsado por negativas cifras del comercio exterior de China, que se dieron a conocer ayer y debido también a la baja del precio del cobre. Los precios del metal rojo alcanzaron su menor nivel en cuatro semanas, en una negativa sesión para los commodities ya que están siendo arrastrados por los datos de exportación de China. Y los precios del petróleo subían luego de que los incendios forestales en Canadá paralizaron la producción de más de un millón de barriles en capacidad diaria, pero no se veía un retorno a los precios máximos de abril debido a la cautela entre los inversionistas.